amigos buenos días mi nombre es marcos estás en tu canal azul remodelación esperando que se encuentren muy bien todos en compañía de su familia y que se la pasen muy bien así es que amiguitos en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo no vídeo va a ser un vídeo corto y les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy estoy en una casa y anteriormente ya hice un trabajo aquí y me volvieron a llamar les gustó mi trabajo y ahora me dieron un poco más de trabajo así es que amiguitos te voy a indicar qué es lo que vamos a hacer en este trabajo antes de iniciar con el vídeo no olvides de suscribirte al canal te agradezco mucho por el apoyo que brindado hacia hacia el canal espero no desfraudarles y seguirles entregando los vídeos que puedan servirte de mucho este vídeo sirve para personas que están empezando en sus trabajos también para dueños de casa que pueden hacerlo ustedes mismos en cualquier tipo de remodelación de pintura y así entonces vamos a iniciar con este vídeo amigos gracias por el apoyo brindado saludos bienvenidos al vídeo aunque hay amigos este vídeo que te traigo ahora es para indicarte cómo remover wallpaper de las paredes en su momento el wallpaper era estaba de moda pero muchas de las personas están volviendo a lo tradicional a pintar las paredes entonces quiero indicarte cómo lo hago yo con este líquido lo remojo muy bien durante un momento le dejo a que penetre el líquido y cuando ya está penetrado comienzo a jalarlo hacia la parte de abajo de la pared lo jalo muy despacio ya que el líquido comienza a actuar entonces como te dije nuevamente hay que jalarlo muy despacio cabe indicar que estamos retirando por el momento solo el papel y luego nos queda el glue por retirar eso es lo más difícil pero también el retirar el papel es muy importante a la hora de hacer un trabajo rápido eficiente y muy limpio no siempre que queremos mojarlo en una cantidad considerable como pueden ver es fácilmente sale y te indico el proceso más adelante amigos una vez retirado el papel procedemos a retirar el glue de las paredes porque nos quedó el glue y utilizando este líquido que compré en hondipo 6 dólares el botecito y alguien me indicó que mezclándolo con agua muy caliente el producto va a actuar muy eficientemente entonces comentaba comenzamos a rociar lo durante toda la superficie es es mejor pasarlo bastante hasta que el producto penetre sobre el papel el glue aquí tenemos que tener mucho cuidado con los interruptores ya que eso tiene energía entonces no debemos tocarlo con el líquido lo rociamos abundantemente hasta que penetre muy bien el producto cabe indicar que este proceso de retirar el glue es un poco más complicado pero hay que hacerlo ya lo tocamos la pared y vemos que está húmedo pero siempre tenemos que percatarnos en rociar lo muy bien para que sea más fácil el proceso de retirado entonces como pueden ver yo lo sigo rociando en todas las partes para tener un buen trabajo entonces lo lo toco y con la ayuda de una espátula de 4 pulgadas empezamos a a retirarlo obviamente estoy explicando y y para todos ustedes cómo se puede retirar de esta manera obviamente se puede hacer más rápido pero por motivos de explicación como pueden ver el glue el papel sale fácilmente ya que estaba mojado la la pared entonces de la misma manera comenzamos a raspar los sin dañar la pared ya que esa pared va a ser pintada y el proceso de preparación es lo que más cuesta no nos pagaron por hacer este hallway ya que pintamos la sala y tenían esa superficie llena de de wallpaper como les dije anteriormente este wallpaper en su momento estaba de moda muchos pusieron en sus casas pero con el tiempo fue pasando tal vez de moda o no sea o la gente quiere nuevamente volver a pintarlo ya que se cansan del color que se ponen las paredes y como pueden ver ya se va cogiendo un poco más de práctica y con siempre limpiando la espátula y tratando de presionarlo en forma perpendicular hacia la parte de abajo el producto va saliendo muy fácilmente para 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 este trabajo tienes que tener mucha paciencia a veces no nos salen las cosas bien pero siempre tienes que tener mucha paciencia ya que en algunos casos me ha tocado que por más que lo mojemos por más que lo hacemos es saber ser un poco más difícil pero en esta ocasión nos resultó se puede decir un poco más fácil porque no sé por qué pero tal vez el papel fue de otra calidad entonces siempre lo voy remojándolo y ya va saliendo más fácilmente mientras tú le mojes más el material va saliendo muy fácil entonces este tipo de trabajo es un poco costoso porque te lleva tiempo en preparar luego de esto tenemos que lijar las paredes pasarle un primer y coger todas las fallitas existentes como les dije tratando de no dañar la pared ya que con espátula a veces es un poco riesgoso que se raye o queden señales de de haber retirado entonces amiguitos siempre mojamos y mojamos más para que el producto penetre en toda la superficie y no sea más fácil el retirado de este de este producto miren cómo lo voy haciendo hacia la parte de abajo ya va saliendo más fácilmente como pueden ver amigos seguimos en el proceso de retirado de este glue del wallpaper seguimos sacándole ya nos va vamos cogiendo más práctica en el retirado del wallpaper miren cómo va saliendo todo ese ese glue también para agilitar el el trabajo tú tienes que ver cómo lo puedes hacer más rápido en esta ocasión trataré de hacer con una espátula más ancha miren y también resultó porque retiras más en mayor cantidad y sale muy bien amigos les agradezco mucho por haber visto este vídeo espero les haya servido y no olviden de suscribirse al canal activa la campanita las notificaciones estaremos subiendo más contenido de muchos situaciones que se presentan en los trabajos gracias por todo seguimos indicando te como lo retiramos no el líquido nos resultó muy eficiente con este líquido pueden conseguirlo en las tiendas en jondipo pueden encontrar ese producto que nos resultó muy bueno mezclado con agua caliente ese es el tipo el truco de cómo retirar más fácil no miren hemos retirado el wallpaper este vídeo se trató de cómo retirar para que tú lo puedas hacer en futuros trabajos tal vez en tu casa o también te puede servir a la hora de que te topes con un trabajo de estos siempre y cuando nuevamente lo repito tienes que tener mucha paciencia a la hora de hacer este tipo de trabajos ya que es muy muy tedioso el seguir al pie de la letra muchos consejos y muchos tips que pueden ayudarte en todos tus trabajos amigos nuevamente gracias por el apoyo les invito a suscribirse al canal tendremos más contenidos más trabajos y avanzamos con este proyecto gracias bendiciones para todos chao 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 Gracias por ver el video.